Este pedacito es tuyo Este pedacito es tuyo Este pedacito es tuyo Lo mueve pa'l izquierdo, lo mueve a la derecha Lo mueve pa'l izquierdo, lo mueve a la derecha Lo mueve pa'l izquierdo, lo mueve a la derecha Lo mueve pa'l izquierdo, lo mueve a la derecha Y ella se mueve, ella se mueve pa' abajo Y ella se mueve pa' arriba y pa' abajo Y ella se mueve, ella se mueve pa' abajo Ay 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 Ella lo mueve, lo mueve... Y las mujeres con la mano bien arriba, las solteras con la mano bien arriba Y los hombres con la mano bien arriba Ella se pega para atras, para atras para atras Para atras, para atras para atras Uh, papi, nosotros somos los del momento Tírame algo para que las chicas se vayan hasta abajo Que se vayan para abajo, más abajo, más abajo Que se vayan para abajo, más abajo, más abajo Que se vayan para abajo, más abajo, más abajo Que se vayan para abajo Este pedacito es tuyo Oye, Lumen Usilito Mix Matelos, papi No, 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 no